Oh sí, así es amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire, les habla el compadre Luis y el día de hoy vamos a estar haciendo una nueva sección que se llama Bajando a Bronce como dice el título pues estoy en Diamante 2, saben que creo que mi récord ha sido Diamante 4 pero últimamente no he estado jugando tanto así es que pues siento que ya no me importa subir hasta Heroico porque pues siento que me voy a quedar siempre estancado en Diamante cada que termina o empieza una temporada nueva así es que pues vamos a inaugurar esta sección que se llama Bajando a Bronce que prácticamente es jugar yo en clasificatoria pero sin tomármelo tan competitivamente, si me matan me matan si gano pues gano y creo que lo voy a estar haciendo casi cada final de temporada así es que vamos amigos, acompáñenme a ver cómo bajo hasta Bronce pero primero pues creo que tengo 10 tickets, este no gracias, tengo 10 tickets de estos de oro ahora sí tengo 10 tickets así es que vamos a ver si me sale el déjà vu de pura suerte, no lo creo eh mira tengo uno aquí, tengo 62 de suerte, no creo que me salga pero vamos a intentarlo yo confío en el corazón de las cartas, Yu-Gi-Oh! vamos, vamos, vamos vamos, vamos, nada no se pudo amigos pero miren vamos a gastar unos 3000 de oro porque quiero y porque puedo vamos otros 3000 de oro porque quiero y porque puedo vamos hostia, otros 3000 de oro eh, vámonos vamos a ganar sin oro más oro dame más oro papá dame más oro papá más oro toma oh vamos dame que dar para otro tiro más el último tiro y se acabó vaya vaya gracias se agradece un poco ay me pegué la mano bueno nunca uso las skins pero tampoco uso el oro así es que prefiero tenerla ahí de recuerdo y después no sé al fin y como les digo no uso el oro pero vamos allá amigos como saben vamos a bajar de diamante a bronce cuánto tiempo nos va a tomar no lo sabemos pero siento que va a ser una serie porque cuando empiecen la season o bueno las temporadas para rankear voy a subir hasta donde pueda y cuando sepa que ya no subo me voy a enfocar ahora en bajar ok no pasa nada donde carajos es Brasilia ah si ella si? si ella? ah pues si eh pero pues no me aventó muy mal yo creo que voy a caer en las casitas de acá en las casitas coño cuéntenme amigos como están ustedes que están haciendo el día de hoy todo bien feliz viernes por cierto espero que que hoy hagan su tarea temprano sus deberes para la escuela o sus deberes del trabajo si es que tienen alguno y pues que disfruten su fin de semana amigos que disfruten mucho su fin de semana yo voy a tratar de hacer directo el día de mañana sábado sábado 26 de octubre la verdad he estado muy ocupado estos últimos días y como saben también he estado regresando a hacer directos en Twitch pero creo que me he estado planteando también empezar a hacer directos en Facebook por si ustedes pues quieren ir y apoyar los directos de Facebook son bienvenidos amigos está el link aquí abajo el link de Facebook porque también voy a empezar a darle caña en Facebook como les digo he estado empezando a darle de nuevo los directos a Twitch ¿por qué no los hago en YouTube? se preguntaron ustedes no es que no los quiera hacer en YouTube es que también quiero expandirme a otras plataformas para atraer gente de otras plataformas a YouTube y empezar a crecer esta comunidad también como les dije los directos de Free Fire van a seguir apareciendo tal vez no como antes diario pero sí puede que sea unos dos o tres a la semana y en Twitch voy a tratar de estarle dando igual unos dos o tres a la semana y en Facebook voy a estar tratando de hacer directos todos los días en Facebook pero en las noches ¿por qué? en las noches porque es cuando digamos que ya tengo tiempo y los directos de Facebook van a ser como más relajados más no sé cómo decirlo más más como para platicar con ustedes mientras yo juego algo por eso por eso les digo que si ustedes gustan ir y apoyarme en los directos en Facebook pues pueden ir tal vez el primero lo haga el día de hoy no lo sabemos pero por eso vayan y denle like y ahí les daré informando voy a estar subiendo como les dije el video de la Creepypasta lo más probable es que lo grabe el día de hoy o lo grabe el día de mañana es que no sé a qué hora vaya a regresar el día de hoy ahorita son las 8.30 de la mañana es un poco temprano de hecho si pueden ver mi cara estoy despertando pero no los quería dejar sin videos el día de hoy de Free Fire porque hoy es viernes de Free sacan el Free y pues por eso me desperté temprano para no dejarlo sin video porque ya tiene demasiado que no subo Free Fire no he estado subiendo mucho contenido de Free Fire pero pues igual les dije que no voy a dejar de subir Free Fire solamente quiero meterle un poco más de variedad al canal así es que no sé si tenga tiempo de grabar hoy la Creepypasta de Free Fire porque no sé a qué hora vaya a llegar entonces lo más probable es que lo grabe si puedo hoy si no lo grabo mañana lo edito mañana y lo estaría subiendo el día domingue domingue que se viene el Halloween en los United States yo no soy de los United States pero la gente es mamadora y celebra el Halloween aunque no su costumbre tradicional no sea el Halloween ok, ahora sí vamos a buscar peña porque se está liando mucho esto no me agrada tanto la idea pero no tengo otra opción creo que ya me vio apúrate compadre a ver si lo puedo ir a rusher pues no lo rusher pero sí lo eliminé jugas, jugas vámonos compadre creo que tengo solo la mira por dos ¿verdad? el Skarl Skarl hay un señor acá arriba cuidado, cuidado o sea ya lo vi no me cubro no lo sé ¿qué pasa compadre? compadre ¿están rusheando? ¿o le está disparando alguien más? tengo miedo de subir no se los voy a negar pero tengo que subir porque así soy nada está está shhh ya lo vi ya lo vi al otro El otro está ahí arriba El otro está allá No, me engañó Me engañó muy fuerte Demasiado fuerte Si el que estaba allá se fue ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Cupere! Me quedó una pared solo Es hora, es mi momento de ir a rushear Es mi momento de ir a rushear Es mi momento de ir a rushear Ándele, compadre Uf Uy, salta de aquí Vamos 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 Vamos, 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 vamos Niño Mártele, te lo tengo Déjame, me curo Muchas gracias Bye Ah, no tengo curas Perfecto Perfecto No, no tengo curas Recorre, corre, corre, corre Recorre, corre, corre Tengo miedo porque por aquí luego Eh, champiñón, champiñón ¿Me dará tiempo de echármelo? Hola Tardé mucho en dispararle Jeje Pero es que creo Eh, celular Creo que también se estaba curando con un champiñón Creo Creo Se fue No me llega nadie por acá Creo que no Estamos bien Todo bien, todo alright Todo done Todo perfecto Ok, vámonos de aquí Hay gente aquí No Estamos bien Mira Me pareció haber un señor corriendo por allá Pero no Hay gente ahí abajo Sí o sí Sí o sí hay gente ahí Lo sé Lo presiento Siento su ki Siento su chakra Dame más Más amu de esta No necesito tanta Pero Aquí sí o sí hay gente Así es que me voy a preparar para la batalla Puede que aquí Termine la partida Compadres Entra Ah pues no Ah pues no Mira que me han engañado Ah pues no Eh, 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 eh Gracias Eh, quítate esto Ponte esto Ponte la rápida Rápida, rápida Rápida Gracias Eh, ahí señora Ahí arriba Ahí, señora Ahí arriba Puede ser que no lo haya matado Que no lo haya matado Y había un señor por aquí, ¿verdad? Yo no lo veo Ok Ok, ok, ok Y le cierra la zona a él Quedan otros seis malos Quedan otros seis señores malos Yo soy el bueno Creo que a lo que se están peleando Me voy a ir Muy rápidamente Es que solo tengo una pared Y eso me da mucho miedo Mira, 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 mira ¿Dónde estaba? Hostia, la zona ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, compadre Hay gente aquí arriba Hay gente aquí arriba ¿Verdad? ¡Ay! ¡Hostias! Creo que me mató más la zona Que ese señor Se quedó a Un disparo de escopeta Va a ganar el de atrás Va a ganar el de atrás Va a ganar el de atrás Te los dije Que iba a ganar el de atrás Pues sí ¡Pum, pum, pum, pum Te va a ganar el de atrás Ya señor Ya nos emocionamos Ganó una partida Premios por jugar oh wow, más 60 puntos bien, 3 caramelos y ya está, y pues nada más amigos hasta aquí el video de hoy, espero que pues nada, espero que le den un like nada más que se suscriban si no lo están que compartan el video, recuerden voy a estar haciendo directos en Twitch, voy a estar haciendo directos en Youtube y voy a estar haciendo directos en Facebook y pues los espero por allá, espero me apoyen así como me han estado apoyando desde el principio amigos, ya saben que yo los quiero coman frutas y verduras y besitos de fresa para todos ustedes compadres, nos vemos